Hola Pus, hoy estoy aquí con un video más diferente que los que subo siempre como los scripts y esas cosas. Hoy les enseñaré a cómo quitar o cómo bypasear el Vifron, que es el nuevo anti-cheat que está poniendo Roblox en estos momentos. O sea, es como una beta lo que está ahora, así que no tienen que preocuparse por ahora de lo que está pasando. Pero si es que a ustedes no les deja inyectar algún exploit o cosas así, lo más seguro es que estén en la beta de ese anti-cheat. Así que, bueno, vamos a revertir eso para que puedan volver a inyectar sus exploits. Así que, bueno, lo que tenemos que hacer es ir a la página de la descripción. Ese link lo mandará a esta página de aquí. Aquí tengo todas las instrucciones de cómo hacerlo, pero vamos a hacerlo en video para que sea más fácil para ustedes. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es desinstalar Roblox, así que vamos a escribir aquí Roblox. Le damos acá, desinstalar. Si es que ustedes tienen algún otro Windows, les recomiendo que lo busquen por el panel de control. Le damos aquí a desinstalar y se nos abre esta parte de aquí donde tendremos todos nuestros programas. Pero nosotros nos vamos a enfocar solo en el Roblox. Vamos a darle aquí, desinstalar. Y ahora se empezará a desinstalar el Roblox. Una vez que ya se haya desinstalado, lo que tenemos que hacer es darle aquí donde dice Tamper Monkey. Y se nos abrirá esta página aquí de Google Chrome. Le damos aquí a añadir a Chrome. Agregar extensión. Y cuando nos salga esta ventanita de aquí, es que ya lo tenemos agregado. Nos cargará esta otra página diciéndonos que ya está instalado correctamente. Así que vamos a cerrar estas dos páginas. Y vamos a descargar el script. Le damos aquí. Y nos aparecerá esta página automáticamente. Le damos aquí a instalar. Y ya se nos habrá instalado. Para verificar que ya lo tenemos instalado, vamos a pulsar aquí nuevamente. Si nos sale aquí reinstalar, es que ya lo tenemos instalado. Así que bueno, vamos a ir ahora al inicio de Roblox. Vamos a abrir cualquier juego que nosotros querramos para que se nos instale Roblox. Le damos aquí. Como ven, nos pedirá que instalemos Roblox. Vamos a instalarlo. Y una vez que ya se nos haya instalado Roblox, podemos utilizar nuevamente los exploits. Todos los que nosotros querramos. También hay una manera aquí abajo en la paginita. Donde dice, aquí puede verificar si estás en la beta de Byfront. Le damos aquí a donde dice Ver Versión. Y esto nos cargará esta cosa de aquí. Si ustedes tienen esto que dice Live, como en el mío, en mi caso. No están en la beta de Byfront. Así que con eso pueden estar bien. Y también para verificar si es que les funcionó el script de Tamper Monkey. Lo que tienen que hacer es darle aquí a F12. Consola. Subimos. Y nos saldrá esto de aquí. Este mensaje que nuestro canal ha sido revertido exitosamente. Si les sale esto, es que ya pueden empezar a exploitear. Si es que no les sale, es porque algo hicieron mal en los pasos anteriores. Así que, bueno, ya pueden empezar a usar los exploits nuevamente con tranquilidad. Espero que les haya gustado el video y les haya servido. Suscríbanse, comenten, denle like. Y hasta la próxima. Adiós y todos.